1 más 1, Bellas Artes, es una exposición de 21 fotografías inéditas y creadas ex profeso, así como una pieza táctil en relieve que revelan detalles del majestuoso Palacio de Bellas Artes. Es un retrato del Palacio de Bellas Artes desde nuestra visión, en donde buscamos ciertos fragmentos que no son significativos, lo reproducimos en su escala real y buscamos una reinterpretación de ellos, la historia de estos objetos y darnos cuenta de la cantidad de manos, de procedencias y de sueños cumplidos que el espacio que hoy conocemos y que hoy estamos viendo ha tenido que pasar para llegar al momento actual. Para conmemorar el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes, las artistas Carla Berea y Francisca Rivero Lake muestran fragmentos en tamaños reales del monumental recinto de mármol a través de la lente. La verdad nos gustaría meternos a las entrañas y poder tener una visión íntima, que eso es lo que nosotras hacemos con la arquitectura. Retratarlo como un ente vivo, que no se sienta como estático ni parado en el tiempo porque no lo está. Está todo el tiempo cambiando, hay polvo, hay algunas imágenes que podría encontrar hasta que le recorre una hormiguita. El reto es poder hacer esta exposición y poder tener esta fragilidad flotando por el espacio y poder tener estos lienzos finales ya representando nuestra idea. Y se trata de una reflexión homenaje por el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes, que se inaugura un 29 de septiembre, y del Museo del Palacio de Bellas Artes, que se inaugura también un 29 de noviembre de 1934. Entonces esta exposición marca precisamente esa continuidad del Museo del Palacio de su nacimiento. Lleva más de 1.200 exposiciones, de las cuales 200, un poquito más, han sido relacionadas con el tema de la fotografía. 1 a 1 Bellas Artes estará abierta al público hasta el 13 de noviembre en la Sala Justino Fernández del Museo de Bellas Artes.